Nesta es Playhouse Chicos, vamos a ver las siete maravillas del mundo ¡Visitemos cada una! ¡Las siete maravillas del mundo! ¡Sí! ¡Vamos a ver las siete maravillas del mundo! Primero la gran muralla que en China está Es súper, súper larga y muy alta también ¡Wow! La gran muralla china es larga y muy alta ¡Es increíble! En México se encuentra la chicheritza Tiene miles de escaleras ¿Los masas la nombraron así por la pizza? ¡Wow! Tiene 365 escaleras como días en el año ¡Qué gran maravilla! Siete maravillas, siete maravillas Siete maravillas del mundo Son todas especiales Las siete maravillas del mundo Vamos a Jordania Al increíble Kasna Lo construyeron con arena Y se encuentra en Petra Es un tesoro muy, muy antiguo Pero es tan maravilloso Ahora vamos a Perú Ahora vamos a Perú Donde está el mar Chupichu Piedras y paredes ¡Oh! ¡Qué genial! Las personas construyeron esto miles de años atrás ¿Cómo lo hicieron? Siete maravillas, siete maravillas Siete maravillas del mundo Son todas especiales Las siete maravillas del mundo Vayamos a Brasil A ver al Cristo Redentor Es muy grande y muy alto Una estatua increíble ¡Wow! ¡Es enorme! Vayamos para Roma A ver el Coliseo Un gran, gran estadio Para muchas personas ¡Wow! ¡Es enorme! Siete maravillas, siete maravillas Siete maravillas del mundo Son todas especiales Las siete maravillas del mundo Volvemos a la India A ver el Taj Mahal Construido por amor ¡Wow! ¡Qué impresionante que es! ¡Sí! ¡Qué gran maravilla! Ustedes no sabían, pero Hay una octava maravilla Solo mira en el espejo La octava maravilla ¡Ya eres tú! ¡Sí! ¡Tú eres una maravilla de este mundo también! ¡Todos lo somos! Siete maravillas, siete maravillas Siete maravillas, siete maravillas del mundo Son todas especiales Las siete maravillas, siete maravillas del mundo ¡Siete maravillas del mundo! ¡Siete maravillas del mundo! ¡Siete maravillas del mundo! Gracias.